Necesitamos las plantillas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una prueba y este vinilo escolar, vinilo escolar blanco, este es un vinilo acrílico, es muy bueno y no es perjudicial para nada. Entonces mira, ahorita voy a aplicarlo sobre estas diferentes superficies para que podamos ver, ¿cierto? Para que podamos ver cómo se comporta en madera, en madera con la tela y en el acrílico, eso primero, ¿no? Entonces bueno, les voy a mostrar aquí en el acrílico, fíjense bien. Ya ustedes pueden, si quieren, utilizar una brochita o algo, ¿no? Yo le estoy haciendo aquí una para que veamos directamente cómo se comporta la tinta en estos materiales, ¿no? Entonces mire que la tabla sí es como que la tabla nos facilita más porque mire, aquí vamos a estar pintándonos nosotros, ¿cierto? Entonces con la tabla va a ser más fácil, ¿no? Fíjense bien que, bueno, ahí va quedando, ¿no? Ahí va quedando, así es, más o menos. Ahora veámoslo en lo que es la tabla, en la madera. Vamos a ver. Pero mire que aquí con la madera, pues es más fácil, ¿cierto? Pues con esta, con este soporte. Es más fácil porque así tenemos un mejor alcance y tal, ¿no? Entonces vamos a ver cómo queda, ¿cómo queda? No es mucho, yo no aplico tampoco en presionantes cantidades, ¿no? Miren. Ya les voy a dar los tips, las medidas. Entonces miren, así queda la madera. Entonces nos pueden echar más, menos. Bueno, ustedes ya le van cogiendo el tiro también. Madera, acrílico. Ahora, con esta tela. También. Aquí se nos va a ir más. Porque la tela absorbe de una, pero igual esto es re barato. Este, esta tinta. Entonces, vamos viendo que en estos diferentes materiales ustedes ya deciden cuál escogen. O si quieren experimentar con los tres, también es válido por su cuenta para ver con cuál se acomodan mejor, ¿no? Bueno, ahí está. Esto es fantástico, la verdad. Esto nos facilita el trabajo y es lo que importa. Que podamos hacer un diseño fácilmente. Y sin tanta complicación, sin saber dibujar. Entonces fíjense, aquí donde está ya pegan el cabello. Ahí está. Ahí está la diferencia. Con los tres, este absorbe muchísimo más. Lógicamente, este es el de madera. Y este es el de acrílico.